Vaquero. Las maestras de escuela... dan buena compañía. Cuando tú lo dices, ¿te interesas por mí? ¿Que si te interesas por mí? Aquel caballo es lo único que he poseído en mucho tiempo. Él dio la vida por mí. Y yo ni siquiera le di un nombre. ¿Que hacía compañía? Sí. ¿Y tú le apreciabas? Desde luego. Qué tonto eres. Ya lo sé. Lo sé. ¿Qué te ha pasado en el diente? Me lo rompí. ¿Cómo fue? En un caballo. Sé montar desde pequeña. ¿Qué te ha pasado en el dee? ¿Qué te ha pasado en el dee? Ya, está ahí. ¿Qué te ha pasado en el dee? ¿Qué te ha pasado en el dee? ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.